Hoy le agradezco a la doctora Norma Erika González Tawilán, especialista en nutrición humana, que nos acompañe. Porque queremos saber si realmente esta norma funcionará, nos alertará de aquellos productos que tienen sustancias, digamos, no tan sanas. Bienvenida primero, doctora. Buen día. Muchas gracias, buen día. Bienvenida. Finalmente es una estrategia, y es una estrategia que sí nos puede ayudar. Hay algunas cuestiones nuevas en esta nueva norma, nos indica en un sello si el producto tiene exceso de algunos nutrimentos, nutrimentos críticos, como estábamos viendo en este momento, ¿no? Principalmente azúcares, grasas, calorías, si hay exceso de calorías. Esto para que las mamás, por ejemplo, estén al pendiente de los niños también, de ver los productos y decir, oye, tiene tanto de azúcar, no es bueno, porque luego este producto sumado con este otro, ahí le va sumando y por eso después se crea una diabetes, ¿no? Sí, las mamás, y yo creo que los niños también más al pendiente de las mamás, porque son luego los que se dan cuenta e identifican más, es como muy gráfico. Entonces, igual los niños pueden identificar también cuáles alimentos son los que tienen exceso de ciertos productos. Vienen al frente precisamente para que nosotros podamos identificar cuáles alimentos. ¿Viene solamente la cuenta o viene identificado por colores, alerta a los colores o no? No, precisamente este es el cambio en cuanto, en relación a la norma anterior, ahora viene tal cual la leyenda, exceso de calorías, exceso de grasas, exceso de azúcares. Entonces, ya no viene como tal el número, si nosotros identificamos el número, a veces ni siquiera sabemos qué nos está queriendo expresar ese número. Claro, no lo entendemos. Ajá, exactamente. Ahora trae la leyenda. Exceso. Exceso de. Si nosotros identificamos un producto con exceso, ya nos llama la atención. Quizá, como decíamos hace un momento, ¿no? Sí. Podemos en algún momento elegir alguno que tenga exceso, pero ya nos estamos restringiendo. No es la suma de uno con otro, con otro, con otro, y entonces formamos toda esta parte que impacta fuertemente en la obesidad y a la larga en enfermedades crónicas, como la diabetes, hipertensión. Porque hasta el día de hoy vamos a comprar lo que comemos en total ignorancia, aunque traiga el cuadro nutrimental, la etiqueta y demás, por lo menos yo me declaro completamente ignorante, no entiendo nada de eso. Y caemos en las manos de la mercadotecnia también que te dicen, no, esto es light y sale que tiene mucho más azúcar o de repente mucho más grasa, ¿no? Sí, es que es importante identificar la etiqueta nutrimental, pero para ello pues también hay que tener cierto conocimiento para poder identificar qué alimentos nos convienen y cuáles no. Compramos con base en nuestros gustos. Claro. Si nos gusta, lo adquirimos, pero pocas veces nos detenemos a leer realmente la información nutrimental. Con este nuevo etiquetado también será muy importante seguir leyendo la etiqueta nutrimental, pero con el sello ya nos da un poquito más de idea o nos salta más el hecho de que tiene exceso de algún nutrimento crítico, como le estábamos llamando. Ahora, al principio decía doctora, doctora Norma Erika González Tawilean, a lo mejor podemos comprar un producto que nos gusta, ¿no? Y que nos queremos dar un gusto, este que tiene exceso de, pero no, pero restringir los demás. Sí, ya no se empieza como a hacer ruido, les digo, si nosotros identificamos ya no se empieza a hacer ruido. Finalmente, una de las características importantes de la dieta es que pues nos debe gustar. Claro. Podemos identificar, sí, un alimento que sabemos que nos estamos excediendo, pero quizá esto ya nos haga un poquito de conciencia y si en la tarde o a mediodía se me vuelve a antojar otro alimento con exceso, tengo ya. Súmanle, venle sumando. Ajá, ya tengo la idea de que ya en un principio ya consumí algo. A ver, ¿podemos limitar el número de gustos que nos damos? A uno, a dos, a cinco o no más de, ¿cuántos? En una dieta, digamos. No más de cuántas, por ejemplo, azúcares. O sea, si sabemos que agarramos un etiquetado de trece gramos de azúcar, ¿cuánto es lo máximo que podríamos en el día eso? No más del diez por ciento de todo lo que debemos de consumir en el día. Si lo queremos transformar un poco a cucharaditas, podrían ser de dos a cuatro máximo en el día. De azúcar. De azúcar. Pero debemos identificar que hay alimentos también que tienen ciertos, ciertas azúcares escondidos o que en realidad no nos saben tan dulces, pero sí tienen una buena cantidad de azúcar. Algo creo que es muy importante y ahora con este etiquetado que nos puede servir es comparar, ¿no? Porque de repente hay un producto que nos gusta mucho porque está en la mercadotecnia bien padre y todo y que vamos a ver ahora el etiquetado. Pero a veces el mismo producto en diferentes marcas lo puedes comparar y así ver cuál trae menos, ¿no? Importante comparar. Sí, sí, sí es importante comparar, pero para eso nos sirve más la información nutrimental como tal. Por eso los sellos sí nos van a dar una idea, pero no vamos a dejar de lado el siempre estar leyendo la etiqueta nutrimental. Generalmente viene por 100 gramos. Entonces ahí sí podemos comparar, ¿no? No sé si vamos a comparar dos tipos de yogurts, podemos leer la etiqueta e identificar cuál tiene menos grasa, cuál tiene menos azúcar. Porque lo que decíamos también hace rato muy importante, a veces es light, nos manejan light porque quizá no tiene tanta grasa, pero esa grasa la suplen con un poco más de azúcar. Entonces sí es importante identificar los diferentes nutrimentos que contiene el alimento. O sal, luego también. Sí, también es sal. Sin comparar, porque hasta antes de este etiquetado yo leía la composición nutrimental y yo no entendía si 10 gramos era mucho o poco. Exactamente. 10 gramos de grasa o de azúcar. Estoy inventando, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo no sé si ese número es mucho o es poco. Exactamente. Antes también traían tipo unos sellitos en frente donde nos decían las calorías a partir de grasa, las calorías a partir de azúcar. Pero los que estamos empapados en este aspecto, hacíamos la conversión y sabíamos de qué estábamos hablando. Pero para el público en general creo que sí era un poquito más difícil porque veíamos números y eran finalmente números, ¿no? Y ahora sí va a estar marcado exceso de, entonces ya te da un poco más de idea. Eso es. Qué bueno. Qué bueno. Pues doctora Normérica González Tabuilán, muchas gracias por haber venido. Gracias a usted. Gracias. Muchas gracias. Gracias y buen día.